¿Qué tal amigos? Bueno, dentro de lo que fue el debate final de Superviviente All-Star hubo momentos bonitos. Evidentemente no todo va a ser bronca, me alegro de haber visto también algún momento bonito y es que en este caso, y creo que nos debe de servir a todos para el futuro, para aprender un poco más y de eso, de hecho, incluso a mí me sirve bastante para hacer los vídeos y es que yo siempre juzgo los comportamientos desde fuera. O sea, evidentemente yo no conozco a Sofía Suecu, no conozco a Kiko Jiménez, oye, luego tomándome una caña a lo mejor son los más divertidos del mundo, pero a priori creo que sus actitudes no me gustan para tener una amistad con ellos, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver qué es lo que ha sucedido exactamente entre Marta Peñate y Adara, bueno, con Olga de por medio. ¿Por qué? Pues porque prácticamente fue un poco el artífice sin querer, ¿no? De que al final, entre bronca, entre Sofía, Adara, Marta Peñate, Olga, bueno, estaban ahí un poco todas metidas, al final se ha creado un vínculo entre Adara y Marta Peñate que no existía, que incluso hubo una denuncia de por medio en algún que otro momento hace varios años y que fijaros cómo ha acabado la cosa, que al final han acabado siendo amigas de una forma increíble, impensable, ¿no? Así que si os parece vamos a ver este momento que fue bastante bonito, en el cual, pues bueno, dicen exactamente cómo ha sido todo y diferencian también hace una similitud con Sofía Suecu, ¿no? De cómo a una persona, cuando la ha conocido de verdad, merece la pena, como es Adara, según Marta Peñate, y en el caso de Sofía, pues todo lo contrario, ¿no? Que ha sido desleal. Una vez hay veces que se te hacía cuesta arriba, y también tengo que decir que sí, que se me hizo complicado, a lo mejor, ciertas personas con las que yo entraba muy bien y tal, acabar así, ¿sabes? Pero bueno, la vida da cambio, y mira, pues bueno, desde aquí te alegro, oye. Fíjate si la vida da cambios, claro, iba por Adara, que tú, Adara te acaba descendiendo a ti, y tú que entrabas con la amistad de Sofía, mira cómo habéis acabado. Fuerte, ¿eh? Y no es la Adara que yo pensaba que era, me pensaba que era otra Adara, y estoy encantada de haberte conocido, y ojalá fuera de aquí podamos tomarnos unas palmeritas. Me encantada. Qué bonito, ¿eh? Que Adara pensabas que era. Pues mira, yo pensaba que era una Adara que era más conflictiva, que era más chunga, que te podía traicionar de un momento a otro. Bueno, esto va un poco en relación precisamente a lo que os estaba diciendo. A nosotros nos puede parecer que fuera una persona de una manera, y luego conocerla y decir, ostras, ¿no? Por ejemplo, Bosco, a Logan, en la entrevista última de Superviviente, decía que, bueno, desde lejos le echaba para atrás, y ya luego al conocerlo, pues, porque parecía un falso y tal. E incluso yo pensándolo digo, no, no, Bosco en verdad, es verdad que yo pensaba lo mismo que Logan, y digo, no, no, pero Bosco en verdad tiene que ser un personajazo. Y luego ya, a lo mejor lo conoces, tú ves que no hay ningún mal rollo, y a lo mejor al final hasta haces amistad con él, ¿no? Es verdad que no podemos saber la relación o cómo es una persona realmente vista desde fuera hasta que no la conoce. Yo, evidentemente, como os digo siempre, critico actitudes, y a mí las actitudes de Sofía Sokun no me han gustado. Otra cosa es que ya luego a lo mejor la conozca en persona y diga, oye, pues mira, es simpática, mientras que en mí no me falle, en fin. Y la vi muy tranquila en la playa, no la vi provocadora, no la vi mala. Es el problema cuando tenemos la percepción de una persona y prejuzgamos, ¿no? Sin conocerla. Jorge nos hizo que nos arreglásemos. Hay veces que tú sabes que alguien se puede arreglar y crees que lo hace un poco por televisión, es plan, por quedar bien y tal. Eso se nota, eso se nota. Mira, vamos a dar a... Es que eso se nota. Es que es muy fuerte, pero bueno. Yo, pues, cuando siento las cosas también son de verdad. Y es que al final vamos a ser muy parecidas, ¿eh? Al final, loco, ¿eh? Que conozca a tu hijo, nos hacemos amigas, somos best friends. La verdad es que sí, o sea, televisivamente son dos personas que si tienen que reír ríen y si tienen que reír a llorar al rato, lloran. La verdad es que son en ese sentido muy parecidas. Sofía sí que es verdad que me parece que es un poco más que busca el show, que exagera. Y aparte que es verdad que muchas veces ella es como es, Sofía, y que te puede gustar o te puede no gustar, pero es así para bien o para mal. Que ella es lo que vemos también. Lo único que pasa es que, en mi opinión, ¿vale? Entiendo y respeto la del resto, que sé que estoy teniendo comentarios de sofistas muy a tope, muy aferrimos, pero es que lo siento mucho. Yo no me gusta esa actitud, no me gustaría toparme con una persona así en mi vida, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en el colegio, ¿no? Ni en el instituto, ni en ningún sitio. De verdad te lo digo, yo cuando entro a un reality y pasa mucho y a la gente le pasará. Y aquí hay gente que será de Sofía, gente que será de Marta, de Jorge, de Alejandro. Yo también cuando vengo aquí. A mí me encanta mi trabajo, soy pasional para todo. Y vengo aquí y tengo que juzgar un concurso. Y yo muchas veces cuando juzgo los concursos, digo, yo estoy juzgando el concurso. Y soy heavy, soy vida. Y digo yo, madre mía, me habrán dado toda la gente, todos los que le he dado caña, me habrán dado. Pero bueno, no importa. Yo juzgo el concurso. Bueno, a veces arriba hay compañía, ¿no? Quizás sí, ¿no? El concurso, no a la persona. Yo juzgué a Dara como concursante y como persona me gustaría conocerla. De verdad. ¡Ole! ¡Guau! Un momento más bonito, ¿no? Bueno, un momento emotivo es lo que os digo, ¿no? Lo bonito también de los reality es que en un final, pues haya un final feliz, ¿no? Como en las películas, ¿no? Yo es que estoy alucinando un poco, pero... Ah, bueno, que conmigo nunca te podés haber... No, no, ya lo sé, que no me aburriría nunca. Pero, a ver, tú has demostrado en esto que ha ocurrido entre vosotras, que los blancos y los negros no existen. Aquí Sandra Varneda le gusta un poco, también da un poco la vuelta, ¿no? Para ser una similitud con Sofía. Existe la gama de grises. Total. Porque cuando os habéis conocido un poquito más y os habéis espaciado, has conocido a la persona. Claro. Pero en cambio, con Sofía, estáis utilizando el blanco-negro. No, pero aquí la similitud que ha hecho Sandra estaba confundida. Precisamente lo que acaba de decir Marta Peñate es... Me confundí con Adara porque no la conocí y la prejuzgué. Y ahora la conozco y me cae bien. Y ahora que he convivido con Sofía igualmente... Y he convivido y la conozco ahora bien. Igual que te digo que con una me confundí para mal, con otra me confundí para bien. Con Adara me puedo llevar y con Sofía no. Con lo cual aquí, ese triángulo, ese juego de palabras que ha hecho aquí Sandra Barneda no es correcto. Pero porque hay una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre vosotras dos? Por supuesto, mira. Yo a Adara no habíamos sido amiga. Nunca la había conocido. Porque la pelea que supuestamente tuvisteis en la calle donde os dijisteis de todo... Y donde hay una denuncia de por medio, creo que es mucho más grave que lo que ha ocurrido aquí. No, porque mira, te explico. Entonces ahora no... Por eso estoy alucinando un poco. Eso es, claro, y te lo voy a explicar perfectamente. Mucha gente fuera está alucinando. Bueno, a mí lo que alucina es tu hija. Yo también alucino con la barbaridad de que dices. No, timos Sandra y la gente de fuera. No estamos a hablar. Y vamos a hablar, Sandra, de lo que te estaba comentando. Gracias, Sofía. Entonces, ¿por dónde ibas? Es verdad que ella y yo tuvimos una gorda... Pero muy gorda. Sí, 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 madre mía. Pero es que realmente es que no nos conocíamos. Es que todo fue... Volvemos a lo mismo. Es que fue en un momento en el cual que si redes sociales, pullitas, no sé qué, se encuentran en la calle y gritan y realmente no se conocían. Dos personajes, dos personas con un carácter muy fuerte, muy reñido. Por redes sociales, por concursos, por todo. Realmente yo a Dara no la conocía. Es que es heavy. Y es que todo fue por malentendido de sin conocernos. La diferencia con Sofía es que yo sí a ella sí la conocía. Es peor tener una amistad y traicionar a la que es tu amiga e intentar hacerle daños como, por ejemplo, con el tema de la maternidad. Exacto. Aquí es que aquí acaba el corte, lo vamos a dejar por aquí. Pero aquí es lo que, digamos, están queriendo un poco justificar. Es que a una la conocía, a otra no la conocía. Y realmente al convivir con Sofía es cuando se ha dado cuenta realmente que no la conocía del todo. Es que al final la convivencia es lo que... Al final la convivencia ahí tú... En los ratos de ocio todo el mundo es muy guay. Todo el mundo te cae bien y tal, ¿no? Pero realmente cuando tú convives con una persona es cuando ahí te demuestra cómo es como persona. Oye, si se presta a ayudarte en algo, si se presta a preocuparse por ti, si se presta, no sé, a darlo todo, ahí es donde se da cuenta, ¿no? Y aquí es donde se llevó el chasco Marta Peñate, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!